¿Qué es los gobiernos destinan los recursos de tierra y muebles para la especulación inmobiliaria? Dificultando el acceso a la vivienda para los sectores populares. Los barrios precarios y las villas están superpoblados, mientras no hay planes de acceso a la tierra y a la vivienda. La ocupación en Guernica de un terreno ocioso, destinado a la especulación de los countries, puso de relieve la magnitud de la crisis habitacional en la Argentina. Ante esta situación, planteamos la suspensión de los desalojos y la constitución de un Banco Nacional de Tierras que realice loteos sociales para todas las familias que necesitan el acceso a su vivienda única. Por un plan de urbanización de las villas y los barrios precarios. Créditos hipotecarios con tasas blandas para las familias, con cuotas que no superen el 10% de los ingresos. Por un impuesto progresivo a la tierra y a la vivienda ociosa para financiar un plan de vivienda nacional. El gobierno y la derecha nos llevaron a una catástrofe social. Vamos con el frente de izquierda y los trabajadores unidos.